de la noche. Cerramos con broche de oro nuestra programación, estamos acá listos con todo este elenco para entregarles un concierto de lujo con el negrito de la salsa de quien ya hemos conocido toda su trayectoria, su experiencia, los éxitos que ha tenido y que nos va a entregar acá en esta noche cantautor orgullosamente ecuatoriano, por supuesto que sí. Maestros, muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes, para nosotros es un gusto estar aquí en la casa, en la provincia de ustedes, para disfrutar lo que nos van a entregar en esta noche. Así que llamamos al negrito de la salsa, por favor, maestro Edgar Gonzalón, que el escenario le espera. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Nosotros felices de estar aquí en su tierra. Y nosotros también les agradecemos mucho que sigan ayudando a los artistas y promocionando a nivel nacional e internacionalmente como lo están haciendo. Sarime, ¿no? Sarime, una gestión que sí funciona y efectivamente a nivel mundial, gracias a la tecnología, pues nos permite llegar a todo el mundo con la música que se hace, se produce, se crea aquí en el Ecuador, la media vara. Explíqueme qué es la media vara. Bueno, antes se usaba mucho la minifalda. Entonces dice, la moda que tú acostumbras es una cosa muy rara, para ponerte un vestido te hace falta la media vara. Eso es. Ah, muy bien, pues vamos a escucharlo ahora en canción, lo que nos acaba de dar en resumen, tenemos en esta canción, la media vara, aquí con el negrito de la salsa, en vivo y en directo desde la provincia de Inbabura, esto es Desde el Escenario. Música 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 Linda morena, yo si te decía, de hoy a mañana, tienes que ser mía, linda morena, yo si te decía, de hoy a mañana, tienes que ser mía, la moda que se acostumbra, es una cosa muy rara, la moda que tú acostumbras, es una cosa muy rara, para ponerte un vestido te hace falta la media vara, que para ponerte un vestido te hace falta la media vara, hay 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 la Negra linda, quiero ver candela, moviéndome en tu cadera, al don de la bomba y la media vara. ¡Ay, la media vara! 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 Ay, mi negra linda, quiero ver candela, moviéndome en tu cadera, al don de la bomba y la media vara. A qué te hace falta, yo te la consigo, te lo digo Juana Ay, 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 allá en el puerto de Buenaventura, yo te la consigo